Me miraron Bien pesadón, bien malatrón Con un cuernón en mi mente una oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Y un chalecón Y un blindadón todoterrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad En el amo, en la ciudad La adrenalina estimula Enverguiza sin parar Con un Rolex en la mano Elegante, bien trameado Y su elita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón para tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Mi modo yo elegí voy a atorarle No tengo 20 vidas para confiarme Con el equipo en que traigo Vamos a darle Hoy toco tomar Mañana quien sabe Así no más viejones Hasta la lunísima escala carnal Yeah Ya es Tus decisiones que tomé Ya de nada me arrepiento Siempre firme y siempre fiel Con los que han sido derechos Y el pasado está pisado Nada puede ser cambiado Y el presente lo tengo en mis manos Quejarme para qué Ya de todo les probé Que cuantos gallos me forqué Que lo que hago no está bien Muchos los que señalaron Con el dedo me apuntaron Que no soy bueno Que no soy malo Me miraron Bien pesado Bien mal ladrón Con un cuernón En mi mente En oración Cada que me levanto Mi familia la cuide Dios Así toco mi vida Andando entre el refuego Y el desmare Portando una superona Para cuidarme Con humo en mi pulmón Para tranquilizarme Mi esposa me acompaña Mi esposa me acompaña Por donde yo ande Ni modo yo el equipo Y voy a atorarle No tengo veinte vidas Pa' confiarme Con el equipón que traigo Vamos a darle Hoy tocó tomar Mañana quién sabe No tengo ni工 Para cuidarme Oye La próxima La próxima ¡Gracias!